Estás escuchando SBS en Español. Estás escuchando SBS en Español. Miles de personas en Estados Unidos se reunieron hace escasos días para la Convención Nacional Demócrata, que comenzó con la entrega de la antorcha por parte del presidente Joe Biden a su vicepresidenta, que ha sido nombrada candidata del partido en las próximas elecciones del 5 de noviembre. El líder de 81 años, que anunció su renuncia el mes pasado, dice que confía en que Kamala Harris llevará al país a un futuro mejor. Es dura, tiene experiencia y tiene una integridad enorme. Será una presidenta respetada por los líderes mundiales porque ya lo es. Será una presidenta de la que todos podemos estar orgullosos y será una presidenta histórica que pondrá su sello en el futuro de Estados Unidos. Kamala Harris estaba haciendo campaña en Milwaukee con su compañero de fórmula Tim Walz. Logró aparecer en la convención antes de lo previsto, prometiendo derrotar a Trump. Joe, gracias por tu liderazgo histórico, por tu vida de servicio a nuestra nación y por todo lo que seguirás haciendo. Te estaremos eternamente agradecidos. Luchemos por los ideales que tanto apreciamos y recordemos siempre, cuando luchamos, vencemos. Era la candidata Kamala Harris. Mientras tanto, más de una docena de manifestantes pro-palestinos en la ciudad fueron arrestados cerca del consulado israelí. Encuestas recientes revelan que la mayoría de los estadounidenses desaprueban los ataques de Israel contra Gaza, que según las autoridades palestinas ha matado ya a más de 40.000 palestinos hasta ahora. El senador independiente Bernie Sanders aprovechó la plataforma demócrata para pedir a la administración de Biden que ayude a poner fin de inmediato al devastador ataque israelí contra Gaza. Debemos poner fin a esta horrible guerra en Gaza, traer a casa a los rehenes y exigir un alto el fuego inmediato. Era el senador independiente Bernie Sanders. Los manifestantes afuera del edificio también cuestionaron el apoyo de la administración a Israel. Piden a Kamala Harris que ponga fin al apoyo de Estados Unidos a Israel o se arriesgue a perder parte de su base de apoyo. La activista contra la guerra, Meidia Benjamin, de 71 años, dice que aprecia el cambio retórico de Harris sobre el tema, pero quiere ver acciones reales. Kamala Harris ha expresado sus condolencias por el pueblo palestino y por lo que está pasando, pero las palabras bonitas no son suficientes. Queremos acción. Y por eso estamos aquí, diciendo que ella debería pedir un embargo de armas. Debería demostrarnos que su política no va a ser la misma que la de Joe Biden. Era la activista contra la guerra, Meidia Benjamin. Y por su parte, el expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, regresó a la escena nacional en su ciudad natal, elogiando a Joe Biden y defendiendo a su aliada demócrata de larga data, Kamala Harris, diciendo que representa a un Estados Unidos más esperanzado y con visión de futuro. Si trabajamos como nunca antes lo hemos hecho, si nos mantenemos firmes en nuestras convicciones, elegiremos a Kamala Harris como la próxima presidenta de los Estados Unidos. Elegiremos líderes a lo largo de las boletas electorales que lucharán por el Estados Unidos esperanzador y con visión de futuro en el que todos creemos y juntos también construiremos un país que sea más seguro y más justo, más igualitario y más libre. Así que pongámonos manos a la obra. Era el expresidente Barack Obama. Y la ex primera dama, Michelle Obama, dice que Kamala Harris es una de las personas más cualificadas para postularse a la presidencia. Ella advirtió a los asistentes a lo que se enfrenta Harris, recordándoles su propia experiencia en la Casa Blanca. Durante años Donald Trump hizo todo lo que estaba a su alcance para tratar de hacer que la gente nos temiera. Su visión limitada y estrecha del mundo lo hizo sentirse amenazado por la existencia de dos personas trabajadoras altamente educadas y exitosas que resultan ser negras, decía la ex primera dama Michelle Obama. Votar en Estados Unidos no es obligatorio, como aquí en Australia. Y un estudio realizado por el Pew Research Center, un centro de análisis independiente en Estados Unidos, reveló que decenas de millones de votantes registrados no votaron en las elecciones presidenciales del 2016 que resultaron en la victoria de Donald Trump. Michelle Obama está haciendo un llamado a los estadounidenses para que se pongan de pie y ejerzan su derecho democrático en las próximas elecciones. Y una fecha importante, el 10 de septiembre, Kamala Harris tendrá su primer debate televisado con su rival republicano Donald Trump. Y para conocer más detalles sobre algunos de estos asuntos, esta mañana contactamos a nuestro corresponsal en Washington, Sebastián Espinosa. Buen día, Esther, para ti y para toda nuestra audiencia. Kamala Harris es la segunda mujer nominada, candidata a la presidencia en la historia de Estados Unidos. Y lo que es más histórico es que es la primera mujer negra y de origen asiático que logra ser candidata. ¿Qué significa grandes rasgos esto para el país, Sebastián? Bueno, sin duda lo que esto hace es evocar un sentimiento de que es posible. Muchas personas estaban comparando la nominación de Kamala Harris con la nominación en aquel momento de Barack Obama al ser el primer hombre candidato negro en aquel momento. Bueno, ahora tenemos una mujer, como tú bien lo decías, negra de origen indio, que lo que está mostrando es, digamos, la diversidad que existe en Estados Unidos, que una mujer, digamos, tiene todas las capacidades de ser presidenta del país más poderoso del mundo. Y sobre todo que los demócratas lograron voltear de alguna forma el panorama al presentar una antítesis de todo lo que representa a Donald Trump. Donald Trump, pues, por supuesto, es una figura controversial, conservadora, pero tenemos una mujer con un pensamiento, digamos, más fundamentado hacia lo libertario. Y es una mujer que lo que está logrando es evocar esos nichos de votantes en ciertos estados que son cruciales, donde, digamos, lo que buscan los demócratas es movilizar a través de lo que Kamala Harris representa, que es diversidad, es diferente y es también una anomalía dentro de lo que se puede, digamos, pensar en estas elecciones de cara a noviembre. Y cuéntanos respecto a la convención demócrata que concluyó hace unos días. ¿Cuál ha sido el mensaje más importante de Kamala Harris? Yo creo que lo podemos resumir en cuatro puntos, Esther. El primero es que Kamala Harris promovió sus raíces de clase media. Ella empezó, digamos, el discurso hablando de tener una mamá migrante que llegó de la India a los 19 años y que, bueno, poco a poco se convirtió en una profesora y científica y que, bueno, eso hizo que ella se moviera por diferentes estados del país, pero que consolidara, sobre todo, gracias a la educación, un cierto rasgo de posibilidad para salir adelante. Entonces, creo que el mensaje hacia la clase media estuvo muy claro, ¿no? Ella trataba de generar empatía a través de lo que fue su historia. Creo que el segundo mensaje también es una visión para el futuro. Lo que están tratando de hacer los demócratas es, en este momento, digamos, pintar a Donald Trump como la oscuridad y ellos como la luz. Por esa misma novedad de la que hablábamos hace unos instantes, al ser ella mujer y con todo su background, como se dice en inglés, lo que Kamala Harris quería empujar era este mensaje de que Estados Unidos tiene la oportunidad de dejar todo esto que ha ocurrido, digamos, el ataque al Capitolio, la división en Estados Unidos exacerbada, todo lo que está ocurriendo ya se presenta como una fórmula que puede, digamos, tratar de unir a los estadounidenses y seguir adelante. El tercer punto es, a mí me parece que ella trató de mostrar una postura moderada frente a lo que está ocurriendo en este momento en Israel y dijo palabras que le llegaron tanto a Israel como a los palestinos. Entonces, no hubo una postura, digamos, que favorecía a ninguno de los dos bandos, sino que más bien ella lo que hizo fue tratar de ejercer un rol de moderador y de veedor, tratando de enfatizar que Estados Unidos está haciendo todo lo posible para que haya un cese al fuego. Y el cuarto es mostrar a Donald Trump como un hombre que no es serio, pero que es una amenaza seria para Estados Unidos. Ella lo que hizo fue recalcar, digamos, la figura vulnerable de Donald Trump, para, digamos, el haber hablado con líderes como el de Corea del Norte y lo que ella enfatizó fue esta facilidad que tienen los líderes de ciertos países de emular a Trump y de llegarle a su parte, de decirle lo que él quiere escuchar para obtener ciertas cosas. Entonces, ella hizo énfasis de que ella es una mujer que va a tener sentido común a la hora de tomar decisiones y que le promete a los Estados Unidos tener un mapa realista del papel que Estados Unidos juega en el mundo y no dejarse llevar por palabras bonitas como lo hizo pensar que lo hace Trump o lo haría Trump. En otras palabras, lo que este discurso busca es mostrarse como la única opción que puede contrarrestar todo lo negativo que los demócratas creen que Trump evoca de cierta forma. Ya no mencionabas tú, Sebastián, el conflicto israel-palestino es un punto importante en esta campaña electoral y, de hecho, durante la convención hubo varias manifestaciones en varias ciudades del país. Están pidiendo poner fin al apoyo de Estados Unidos a Israel en la guerra en Gaza y dicen que los demócratas pueden perder parte de su apoyo si continúan del lado de Israel. Cuéntanos, ¿cómo está influyendo esta guerra en la campaña? Esta guerra es determinante. Lo que Kamala Harris enfatizó es que ella siempre va a estar defendiendo o promoviendo que Israel defienda su territorio y se defienda como país y que siempre va a asegurar que Israel tenga la habilidad de hacerlo. Ella enfatizó mucho en el crimen y en el drama y lo que ha pasado a raíz de los ataques de Hamas en contra de Israel en octubre 7 e hizo mucho énfasis en el tema de la violencia sexual y la masacre que, digamos, ha sido hasta ahora reportada por el lado de Hamas. Sin embargo, como tú bien lo decías, en ciertos estados, como por ejemplo Michigan, que son los estados sagra, la comunidad musulmana ha criticado mucho la presidencia de Joe Biden al venderle, digamos, básicamente la mayoría de las armas a Israel. Kamala Harris lo que intentó hacer para apaciguar estas aguas fue que dijo Gaza y la guerra en Gaza le importará a su administración y le importará a su administración de ser electa y enfatizó en que debe, digamos, su rol como futura líder de ser escogida es de velar por un cese al fuego y enfatizó para, digamos, también hacer un apil a la población musulmana a que Gaza tiene que tener, digamos, el derecho a la dignidad, a la seguridad, a la libertad y a la autodeterminación. Entonces, no se ahondó mucho en lo que su administración va a hacer, pero lo que sí hizo de una forma, digamos, muy clara fue apaciguar ambos sectores de la guerra. Pero lo que yo sí creo es que vamos a ver dentro de los próximos días una postura un poco más fuerte, no sé si en contra de Israel, pero por lo menos en discurso más condenadora de las acciones de Israel. El primer ministro Netanyahu vino a Washington hace unas semanas y él se reunió con Kamala Harris hace unos días y Kamala Harris después de esta reunión dijo que le generaba preocupación la extensión a la que el conflicto se estaba dirigiendo. Entonces, esto es un tema crucial que sin duda creo que va a ser exacerbado en los próximos días de cara a las elecciones en noviembre. Sí, y una fecha en la que estaremos muy pendientes es el 10 de septiembre, cuando Kamala Harris tendrá su primer debate televisado con su rival republicano, con Donald Trump. Cuéntanos, Sebastián, ¿qué expectativas hay desde las dos partes frente a este debate? Bueno, por el lado de Kamala, para seguir con esa línea, esta va a ser una continuación del momentum que está teniendo. Yo creo que la convención le sirvió a ella para darse a conocer como líder y como, digamos, persona frente a los estadounidenses que de pronto tienen una imagen un poco opacada de ella porque el rol del vicepresidente es un poco opacado en Estados Unidos. Entonces, ahora lo que ella tiene que hacer es, digamos, mantener ese momentum y sobre todo la gente está muy expectante a saber cómo se va a comportar con Donald Trump. Donald Trump no es una figura fácil para debatir. Donald Trump es una figura que no sigle las reglas en los debates. Entonces, vamos a ver, y lo que busca la gente es entender qué tan fuerte puede ser Kamala Harris, digamos, teniendo que enfrentarse en el mismo recinto a Donald Trump. Y por el lado de Donald Trump, en este momento, muchos sondeos dicen que Kamala Harris está unos puntos por encima a nivel de sondeo de votos. Lo que tiene que hacer Trump y lo que está pensando la gente es, bueno, cómo se va a comportar esta persona. Y, digamos, el tema de la migración va a ser, yo creo, el tema central en este debate, porque es el tema, digamos, que moviliza tanto a los votantes de Trump, que buscan que se generen más garantías y que se incremente la seguridad, y que es un tema en el que ha flaqueado la administración de Biden. Kamala Harris no ha sido muy clara en cuál sería su plan frente al tema de la migración, más allá de querer garantizar un camino digno, entre comillas, para las personas que están indocumentadas en Estados Unidos y que puedan obtener ciudadanía. Pero creo que el tema central va a ser migración y sobre todo a nivel de carácter. ¿Qué tanto estos dos líderes logran movilizar a los Estados Unidos? Que en últimas lo que buscan es ver en su presidente una figura fuerte. Muy bien, pues Sebastián Espinosa, corresponsal de SBS Spanish en Washington, muchísimas gracias por tu tiempo. Un gusto, este. Saludos a ti y a toda nuestra audiencia.